Hola, ¿qué tal, mi gente? Por aquí Xeneko y les voy a mostrar un pedacito de lo que dijo Daddy Yankee en la entrevista de Alofoque, donde se expresa The Bad Bunny. Esto fue lo que dijo, mi gente, vamos a ver. Luego del retiro del boss Daddy Yankee, ¿quién ocupa el trono? Uf, eso yo no me atrevo a decirte quién es y quién no es. Yo dejo que la gente decida eso. Pero a título personal suyo, ¿quién? No, es que no te puedo decir quién, honestamente. ¿Hay un Bad ahí? Sí, bárbaro. Ahí se la puso difícil Santiago Matías a Daddy Yankee, señores, cuando le mencionó a Bad Bunny. Es excelente, pero a lo que me refiero, Baja es tremendo artista, una superestrella, un fenómeno. Querrá ser un líder de un movimiento. ¿Él lo ha dicho en canciones? Pues, amén. Luego de que usted se retire, ¿él es el nuevo rey? No, oye. Es cierto lo que dice Alofoque, Bad Bunny lo ha dicho en varias canciones, que cuando se retire Daddy, él va a ser el líder. Y me encantaría. No hay mejor persona para que... Miren esa sonrisita ahí que tuvo Daddy Yankee, como que fue muy rara. Toma ese puesto y lo está demostrando. Pero a eso es a lo que me refiero. Él ahora mismo está pasando por un momento increíble. Y lo que me gusta de Bad es que Bad nunca ha sido egoísta. Y esos buenos atributos lo ve un buen líder. Porque cada vez que canta, graba con alguien, trae a alguien nuevo, graba de otro país. En su buen momento está compartiendo su plataforma con nuevos y con veteranos. Por ejemplo, esta plataforma de Alofoque, él nunca se olvida de ella. Muy bien. Y esas son las cosas que lo van a seguir llevando y lo van a seguir elevando. Y esperemos que si así la gente lo decide. Por eso yo te digo, aunque por más aprecio sienta por Bad, porque en verdad lo aprecio un montón. ¿Entiendes? No puedo decirte, mira, ese es el hombre. Porque entonces hay muchos que quizás quieran tener ese lugar. La veteranía de Daddy Yankee, señores, no tiene precio. El brother sabe cómo responder, sabe qué decir, señores. O sea, el tipo es un veterano en todo, ya en lo que tiene que ver con la música y las entrevistas que le hacen. Porque mira el respeto que él le tiene a los demás artistas diciendo, vamos a dejar que el público decida. Y yo no puedo decirlo yo de mi boca quién será el próximo líder. Porque los otros artistas se pueden ofender. Tiene lógica lo que dice Daddy Yankee. Y se pueden ofender. Entonces, también por respeto a ellos, ¿me entiendes? Yo digo que lo escoja la gente, ¿me entiendes? Pero sin duda alguna, Benito tiene los atributos. Bueno, señores, ya ustedes vieron lo que dijo Daddy Yankee. A mí me parece perfecto que sea la gente que elija quién será el próximo líder del movimiento urbano. Que de hecho, mi opinión es que yo pienso que no habrá una persona como Daddy Yankee, así como no habrá una persona como lo fue Michael Jackson. No creo que hay un líder como Daddy Yankee. Van a haber muchos artistas como Bad Bunny. Es súper famoso, con una fama grande, pero con el nivel de veteranía y de liderazgo que tuvo Daddy Yankee, creo que jamás lo habrá, señores. Ya tú, Chávez. Recuerden, por favor, suscribirse y dejar su like, señores. Más tarde seguiré subiendo pedacitos de esas entrevistas. Ya tú sabes.